Y Mario Ruiz escribió esto que dice Ternura Lo que yo pido es ternura No quiero tu sacrificio De fingirme un cariño Que no sintes Ternura Lo que yo pido es ternura No importa que no me quieras Solo pido que me trates Con ternura Tuvimos muchos momentos De inmensa felicidad Recuerdos que llevo dentro Que llenan mi soledad Y yo te pido Lo que yo pido es ternura Y yo te 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 pido es ternura Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerdos que llevo adentro Que llenan mi soledad Y yo te pido Ternura Lo que yo pido es ternura No importa que me unides Dame solo Aunque sea Un poquito Ternura 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 Tuvimos muchos momentos Como un aplauso a Popo Inmenza felicidad Recuerdos Que llevo adentro Que llenan mi soledad Yo te pido Dame solo Aunque sea Un poquito Dame 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 un poquito Que llenan mi soledad Ternura Ternura Ternura